Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes una vez más desde la Gobernación de Norte de Santander para informarles sobre las actividades realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado y todo su Gabinete Departamental. Sean bienvenidos a Un Norte para Todos. Los gobernadores de Cauca, Córdoba y Norte de Santander avanzan en un acuerdo para presentar el listado de deportes que se practicarían en cada una de esas sedes durante la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales de 2011. La reunión de los mandatarios de Córdoba y Norte de Santander forma parte de una serie similar de encuentros entre los tres gobernadores de las regiones designadas sedes de los próximos Juegos Deportivos Nacionales, Cauca, Córdoba y Norte de Santander. Intentar un acuerdo definitivo antes de la reunión del comité directivo para que concertadamente se pueda lograr la carta que permite de una vez los deportes que van a estar en cada una de las ciudades. Ya estamos casi de acuerdo en toda la distribución de las disciplinas y esto hace un contacto permanente porque no podemos ser inferior al reto que hemos asumido. Aparentemente los tres mandatarios seccionales anfitriones de los deportistas en el 2011 están a punto de acordar los deportes que asumirán en cada uno de sus departamentos. Hay una solicitud que está haciendo Córdoba de que le dejen los deportes acuáticos para tener piscina. Eso lo tenía el Cauca, pues Cauca plantea que podría hacer pero que le dejaran algunos deportes que entre ellos o algunos que nosotros tenemos como lo es el patinaje. Estaba ahorita hablando con el gobernador, como es Cúcuta, yo sé que Montería es una ciudad intermedia. Nosotros hemos sido víctimas de muchos procesos, en algún momento fuimos paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros, de todo y entonces yo creo que esto es una bonita oportunidad de mostrar nuestro departamento, de mostrar nuestra capital que es una ciudad espléndida. Este miércoles el Comité Directivo de Coldeportes decidirá en qué sede se disputarán las respectivas disciplinas deportivas. Norte de Santander actualmente cuenta con 13 deportes. En presencia de alcaldes y delegados de 13 municipios del Departamento, personal del Centro de Rehabilitación Cardio Neuromuscular hizo la presentación oficial del portafolio de servicios que ejecutará en el presente año. Con una inversión de 2 mil millones de pesos otorgada por el gobernador William Villamizar Laguado, el Centro de Rehabilitación Neuromuscular busca ser pionero a nivel nacional e internacional, modernizar su sede y comprar nuevos equipos son los pasos a seguir. Tenemos programado para Abrego el 2 y el 3 de marzo, en el cual vamos a hacer un diagnóstico, llevo un tiempo para hacer un diagnóstico en la parte del niño con discapacidad, igualmente de pacientes amputados por cualquier causa y personas ciegas o de baja visión. El centro también busca vincular este año a todas las personas en condición de discapacidad del departamento. Para ello, la coordinación con los alcaldes es fundamental, ya que se necesita determinar cuántas personas y en qué condiciones se encuentran actualmente. Ya sabemos que lo importante en la parte de discapacidad es manejar programas, no manejar actividades individuales, sino programas integrales con grupos interdisciplinarios. Finalmente, su director dijo que se tratan de programas integrales con profesionales interdisciplinarios para atender a toda la población. Esto va la información por el día de hoy. Recuerden visitar nuestra página en internet www.nortedesantander.gov.co Recuerden que la cita con un norte para todos es mañana. Que tenga un feliz día. ¡Gracias!